Muy buenas a todos chicos y chicas Madre mía, de verdad, llevo varios días pensando en la idea de este vídeo y creo que puede estar muy interesante Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención al mega vídeo de hoy, porque de verdad, hoy ven con un vídeo de estos que lo piensas y dices Interesante, muy, muy interesante Hoy chicos vamos a responder a la pregunta que da título del vídeo ¿Cuánto tiempo tardan en hacer un Assassin's Creed? La gente piensa que desde que Assassin's Creed era anual, las Assassin's Creed se le hacían siempre en un año Y claro, cuando ves noticias como God of War ha llevado un desarrollo de más de 5 años Pues te quedas diciendo, madre mía, si un episodio trabajase 5 años en un juego, amamoraría una obra maestra Porque si con un año de desarrollo hace buenos asuntos, imaginaos lo que haría con 5 años de desarrollo Vale chicos, pues esto no es así, en parte Pero antes de comenzar, fijaros a quien tenemos aquí, a nuestro amigo Dandy, ya está más tranquilo, ¿vale? Que es que el otro día estaba muy nervioso cuando vio el tema de los cómics, del cuerpo de uno físico Y me atacó, tío, me atacó, pero ya está más tranquilo, ¿verdad que sí? No me ataques Así que dicho todo esto chicos, vamos a ponernos con el mega vídeo porque de verdad vais a flipar Por supuesto, dejad un mega like a este vídeo, si os gusta, suscríbete al canal Si te gusta, Assassin's Creed y no estás inscrito por alguna razón, así que suscríbete y no te pierdas nada de Assassin's Creed Y por supuesto, ponernos bien cómodos y comenzamos, comenzamos Let's go Vale chicos, no os voy a mentir, llevo como bastantes intentos para grabar este vídeo De hecho, he grabado dos veces este vídeo completo Y ha sido un total de más de 25 minutos entre ambos vídeos Y ni yo me estaba entrando lo que decía Quiero hacerlo de una forma más entretenida Quiero hacerlo de una forma que os enteréis todos porque si no, ya os digo que hay un montón de datos Y no vais a comprenderlo, por lo cual vamos a ceñirnos en los años de desarrollo Hace más o menos un mes fue la GDC Es decir, un evento donde Ubisoft, en este caso Jane Weston, director creativo de Assassin's Creed Origins Decidió dar una charla acerca de los 10 años que han supuesto la saga de Assassin's Creed En este evento chicos, tuvieron un panel dedicado a los 10 años de Assassin's Creed Y pusieron esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla En esta imagen chicos, podemos ver diferentes estudios como puede ser Ubisoft Monreal 1, Singapur 1, Monreal 2, Singapur 2, Ubisoft Sofia y Ubisoft Quebec Y una línea de tiempo con todos los Assassin's Creed y el año de 2004 a 2017 Pues bien chicos, esta línea de tiempo nos enseña la producción de cada Assassin's Creed Así que sin más, vamos a ello Para chicos, Assassin's Creed 1, ¿cuánto tiempo supuso de desarrollo este videojuego? Pues un total de 4 años, desde 2004 a 2007 Contamos, 2004, 2005, 2006, 2007, ¿vale? O sea, vamos a contar, no nos perdimos el episodio de varios sésamo Varios sésamo, ojo cuidado porque, ojo cuidado porque los latinos le llamáis de otra forma No varios sésamo, sino, no me acuerdo a la como, el otro día surgió el tema Y hablando con los latinos me hizo mucha gracia porque no es varios sésamo, sino otra cosa Venga, rapidito, nos vamos con el video, genial 4 años de desarrollo supuso Assassin's Creed 1 Y es bastante comprensible porque como sabéis, Assassin's Creed 1 en principio iba a ser un príncipe de Persia Pero cuando vieron que no pegaba mucho con la temática del príncipe de Persia Vamos a hacer algo realmente chulo, vamos a hacer un NOIP Así es como nació Assassin's Creed El primer Assassin's Creed, como digo, tardó 4 años en desarrollo Y tener en cuenta que fue debido a que había que crear todo nuevo Entre escenario, sistema de combate, movimientos, parkour Era un mundo abierto, tener en cuenta que en 2007 tengo entendido que un mundo abierto era como Madre mía, madre mía, ¿qué es esto? Esto es brutal Nunca se había visto los videojuegos Y claro, obviamente traes un mundo abierto en 2007 y la gente flipó Y por eso Assassin's Creed 1 empezó muy bien en la saga El siguiente juego fue Assassin's Creed 2, que tuvo un desarrollo de 2 años Porque salió en 2009 y tuvo un desarrollo de 2 años Está igual chicos, es que no es que se pusieran con Assassin's Creed 2 desde 2006 No, no, 2 años de desarrollo Así que es verdad que contó con la ayuda de otro estudio Pero en 2 años hicieron Assassin's Creed 2 Lo cual me parece muy sorprendente porque no solamente Mejoró todo lo visto Assassin's Creed 1 Sino que metió muchas novedades Y lo hizo mejor juego Y en 2 años me parece excesivamente poco Y aún así mejoraron todo a lo anterior Es brutal Y sin duda alguna chicos, es el favorito de los fans Vale chicos, atención porque ahora viene lo interesante Al año siguiente salió Assassin's Creed Brotherhood ¿Y sabéis cuánto tiempo llevó de desarrollo? Un año Un maldito año Solamente en un maldito año hicieron Brotherhood Con todo con la ayuda de otro estudio Pero en un año Wow tío Ya sabéis que Brotherhood no es de mis favoritos Es un Assassin's Creed que a mí no me termina de convencer Pero sí que es verdad que es el favorito de muchos fans Por lo cual Joder, que en un año hiciesen esto Wow Sí que es verdad que se reciclan muchas cosas de Assassin's Creed 2 Pero joder, es un juego triple A Con una historia, con sus horas E incluso igual de largo que Assassin's Creed 2 Bueno, un poquito menos Pero joder tío Muy, muy interesante Brotherhood también contó con la ayuda de otro estudio El siguiente juego fue Assassin's Creed Revelation Y al igual que Brotherhood Se hizo en un maldito año Y es el Assassin's Creed más épico que se ha hecho nunca Por lo menos para mí Es una historia súper épica Y se hizo en un año Pasamos ahora chicos con Assassin's Creed 3 Y aquí ya la cosa cambia Este juego comenzó su producción en el año 2010 Y acabó en el año 2012 Por lo cual tenemos 3 años de desarrollo Contó con la ayuda de varios estudios Pero aún así chicos Joder, en 3 años Assassin's Creed 3 hizo muchísimo Tener en cuenta que para mí Por lo menos yo siempre lo digo Assassin's Creed 3 fue el cambio de Assassin's Creed clásicos A Assassin's Creed moderno Y he de decir chicos Que en 3 años cambió muchas cosas Tanto la movilidad Como el combate Como gráficos Como el mundo que creó Assassin's Creed 3 Fue brutal chicos Y en tan solo 3 años Joder, un software Imaginemos que le dan 5 años O 6 años Al desarrollo de un juego O no 5 años pero con la ayuda de todos los estudios O de 5 estudios Joder, hubiera sido brutal El siguiente juego fue Assassin's Creed 3 Liberation Que salió para Playstation Vita Y tardó un año de desarrollo El siguiente fue Assassin's Creed 4 Black Flag Black Flag tuvo un total de 3 años de desarrollo Y es comprensible debido a la innovación Que supuso el mar Ya sabéis que el 40% de Assassin's Creed 4 Black Flag Y el 40% de la historia Son misiones navales Por lo cual me parece muy interesante Que en 3 años de desarrollo Hiciesen esto Por supuesto también contaron con la ayuda De varios estudios Pero aún así En 3 años vuelvo a decir Muy, muy chulo Pero aún así en 3 años Me parece bastante poco Para lo que hicieron Por lo cual no dejo de pensar Si hubieran tenido más años de desarrollo Lo que podrían haber hecho Continuamos con Assassin's Creed Rogue Assassin's Creed Rogue Tiene su historia Obviamente cambia cosas Pero es muy parecido a Black Flag También contó con la ayuda De varios estudios El siguiente fue Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Unity Llevo un total de desarrollo De 4 años Desde 2011 hasta 2014 También contó con la ayuda De otro estudio Y en 4 años chicos Consiguieron bastantes cosas Consiguieron unos gráficos nuevos Una movilidad nueva Bastantes books ¡Eh Rafiti tío! Creo que te has colado El guión ese era el borrador Atraía a todo el mundo Era el primer Assassin's Creed De nueva generación Atraía a nuevos jugadores Por como se veía Por el parkour que traía El trasfondo que tenía Obviamente se esperaba mucho Y si hubiera tenido Más años de desarrollo Probablemente hubiera sido El mejor Assassin's Creed Sin duda Pero No fue así El siguiente juego chicos Fue Assassin's Creed Syndicate Amado por muchos O odiado por otros ¿En cuánto tiempo se desarrolló? En un total de 2 años Es decir Assassin's Creed Syndicate Empezó su producción Poco antes del lanzamiento De Unity Es decir Yo creo que Bueno poco antes A lo mejor en febrero Marzo Incluso junio Se pusieron a trabajar Con Assassin's Creed Syndicate Y ahí hasta el 2015 Por lo cual Dos añitos de desarrollo Fue un juego que A nivel técnico Vino muy bien Es decir Resolvió todo lo que había tenido Assassin's Creed Unity Si que es verdad Que es un juego que Bueno No sabría decirlo Es un juego que No me termina de convencer demasiado Si que es verdad Que supuso innovaciones Como el hecho de manejar A dos personajes El hecho del gancho A gustos de cada uno Pero igualmente Me parece muy bien Que en dos años Hiciese un Assassin's Creed A nivel técnico Muy pulido Porque tener en cuenta Que muchos recursos Utilizados en el Syndicate Eran de YouTube Y vamos a ir ahora Con el último juego Que ha salido Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Origins Ya lo hemos hablado Muchas veces en el canal Ha supuesto un total De cuatro años de desarrollo Desde 2013 Hasta 2017 Obviamente ha tenido La ayuda de varios estudios Pero aún así En cuatro años Ha conseguido una barbaridad Estamos hablando Que desde Assassin's Creed Revelation Todos los Assassin's Creed También después Han tenido ayudas De otros estudios Menos Syndicate Por lo cual Assassin's Creed Origins Contó con la ayuda De varios estudios de Ubisoft Y esto le potenció muchísimo Quiero recordar Que una parte del mapa El hizo Ubisoft Sofía Fía Otra parte Ubisoft Singapur Luego mecánicas Por lo cual chicos Crearon un muy buen Assassin's Creed Y además nuevo Porque cogieron Y mejoraron todo Es decir El sistema de combate Era completamente nuevo El sistema de progresión Porque ya sabéis Que es un RPG El mundo abierto Que es vastísimo Además sin cortes Sin tiempos de carga Es alucinante Porque sin duda alguna chicos Ha tenido cuatro años de desarrollo Al igual que Assassin's Creed Origins Y sin duda alguna Han hecho un muy buen trabajo En este juego Y la gran pregunta Rafi Entonces ¿Cuánto tiempo lleva de desarrollo El próximo Assassin's Creed? Todo indica Según los últimos rumores Que salieron hace tiempo Que supuestamente Era los más fiables Llevan desarrollo Desde 2017 Es decir Que comenzó su producción Enlace el año pasado Por lo cual Saldría el año que viene Haciendo un total De tres años de desarrollo Creo que está bastante bien Porque cogerá muchas cosas Assassin's Creed Origins Y lo único que tendrá que hacer Es innovar Obviamente en otras cosas Y a su vez chicos Mejorar la historia Porque si Assassin's Creed Necesita una buena narrativa Urgentemente Por lo cual chicos Vamos a finalizar aquí El megavídeo Espero que haya quedado Todo claro Madre mía De verdad es que Llevo dos intentos De grabación de este vídeo Y la verdad es que ha sido un poco Defectuoso Porque decía Uy somos real Y yo soy Singapur Que ha hecho este también Y luego se ha juntado con Quebec Y me estaba yo perdiendo Y eso que lo tengo enfrente O si vais a perder vosotros Y digo Mira prefiero decir El año de desarrollo De Assassin's Creed Así que dicho Así que dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado Este más video De ser así No les dejo Puesto para el like Y ya sabéis Si no hay cuando Porque no hay ni suscritos Os invito finalmente A suscribiros Así que sí Nos vemos En el próximo video Adiós